de distintas voces malditas del mundo de la lírica. Yo me quiero acordar ahora mismo de unos poemas de Silvia Plath que él me mandó por el WhatsApp en una de sus primeras versiones cuando acababa de hacerlo música y de hacerlo aún más maravilloso todavía. Pero él también ha cantado a Javier Egea, ha cantado a Blas Infante, tiene un disco que se titula Juan Pinilla canta a Blas Infante, al padre de la patria andaluza, él ha cantado también a Groucho Mar y todo esto lo ha llevado por toda Andalucía, por toda España, pero también por todo el planeta. Y Juan Pinilla en este sentido se puede decir que ha sido uno de los grandes afortunados y de los grandes héroes que se han llevado o que se han hecho con la lámpara minera en el año 2007, que para los que conozcan el mundo del flamenco es uno de los galardones más señeros que hay. Y Juan Pinilla también ha sido finalista, ha sido uno de los candidatos a los Grammy latinos. Esto fue en el año 2014. Durante tantísimos años, como digo, pues él ha venido investigando, él ha venido creando y sigue haciéndolo. Y si no ha salido su último disco ha sido por las circunstancias sobrevenidas de la pandemia. Su próximo disco, que saldrá, pues ya imagino que en 2021, se titula Humana Raíz. Y yo, que he tenido ocasión de escuchar algunas de las piezas que lo van a componer, pues puedo decir que va a ser un disco magistral que quizá marque un punto de inflexión en su extensa obra. Además, como decía, Juan Pinilla canta, pero Juan Pinilla también explica, estudia y divulga. Y en ese sentido ha sido muy conocido por sus conferencias, como esta que hoy nos va a brindar. Y entre ellas, pues yo destacaría la de flamencos en la guerra civil o otra también muy laureada, la de teoría y praxis del budialenismo, nociones básicas y estado de la cuestión. Esta ha sido francamente celebrada porque además hizo una edición cocida a mano, que era una edición limitada, que muy pocas personas hemos tenido la fortuna de tener en nuestras manos. Sí, señor. Y bueno, pues quiero simplemente, quiero reseñarla como una de las grandes joyas de la corona. Y Juan Pinilla no solo ha cantado el solo, aunque por supuesto el flamenco suele ser un arte más colectivo que individual, pero quiero destacar en este momento que ha hecho colaboraciones con artistas muy variados, desde Amparanoia hasta Lagartijaní. Quiero recordar esa magnífica, creo que era una media granaína, ¿no, Juan? La que cantabas de... Efectivamente. Con Lagartijaní, que era una media granaína preciosa, fabulosa. Y después también ha hecho colaboraciones con Calle 13, que también son bastante expresivas del carácter multifacético y desbordante que define a Juan Pinilla. Pero bien, si esta es la... No me quiero extender con la presentación porque a Juan solo le hace unas conferencias magistrales, como tendré ocasión de comprobar enseguida. Pero sí que quiero confesar que para mí es muy especial que podamos estar con él y que pueda acompañarnos porque, bueno, pues yo tengo muchísimo aprecio, tengo una amistad con él desde el año 2013. No sé si él recuerda cómo nos conocimos, pero fue a finales de 2013, porque a él se le invitó para que presentara mi libro, Soberanía en la Andalucía del siglo XIX, mi primera monografía sobre la Constitución de Antequera. Y a raíz de eso entablamos una amistad magnífica, atravesada con distintos episodios de todo tipo. Ha habido mucho al Baixín de por medio, ha habido mucho a Charaguinillo, ha habido mucho hasta estadios de fútbol de por medio, lo cual es curioso. Y ahí me da un poco de pena porque después he pensado cuando fue la última vez que lo vi en persona. Y fue hace ya perfectamente dos o tres años en Madrid, en el Café Gijón, porque, bueno, no porque seamos dos artistas que se reúnen ni nada, a pesar del foro tan especial, sino que era porque yo estaba haciendo la textil doctora y, claro, como saben ustedes, pues está cerca de la Biblioteca Nacional. Y allí nos reunimos y, bueno, pues almorzamos y charlamos. No sé quién pagó la factura, seguramente la pagará yo porque no me acostumbran a dejar la factura sin pagar. Qué Dios, cabrón. Y, bueno, pues no nos hemos visto desde entonces. Pero, bueno, esto ha sido un año complicado. A mí me da, no me da rabia, no me da pena, pero sí que es verdad que me da mucho coraje que no podamos vernos ahora en persona y abrazarnos y después irnos a tomar una copa y a conversar sobre la conferencia. Porque es que ha pasado mucho tiempo desde entonces. Y además este último año, ha sido un año duro, lo ha sido para mucha gente, lo ha sido para todo el mundo. Como consecuencia de la pandemia, de la crisis, de todo esto que nos está pasando, ¿no? Pero yo creo que para Juan y, bueno, para la comunidad de amigos en la que nosotros nos insertamos, pues ha sido quizá especialmente difícil porque ha sido un año en el que ha desaparecido el patriarca del Charabinillo, que era uno de nuestros lugares de encuentro. Ha muerto Javier Alcaraz, un recuerdo para él y para su familia. Ha muerto el Emilio, que además de un gran batallador y de un referente moral, era pariente de Juan. Por lo tanto, hemos tenido esa pérdida. Y además de un año en el que se ha puesto malo el propio Pepe Morales, se ha puesto malo el propio Juan Pinilla. Y, bueno, ya vamos a ver horas de que nos abracemos. Y no quiero restarle más tiempo a la conferencia. Únicamente quería decir cómo nacieron estos placeres prohibidos, como diría Luis Zernuda. Y le quiero agradecer a Juan que nos haya reservado un espacio, que tiene una agenda bastante complicada. Y, bueno, le cedo la palabra a Juan, le doy un abrazo enorme y espero que ustedes disfruten. Un abrazo, Juan, tuya es la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubén, por esas sentidas palabras. Y muchas gracias por invitarme a, bueno, pues en definitiva, a dilucidar sobre una materia que a mí me apasiona desde que soy prácticamente un niño. Y en la soledad de mi infancia y posteriormente de mi adolescencia suena una música en mi casa, en mi ambiente, en mi familia trabajadora de la Vega de Granada, de un pueblo que se llama Huétor Tájar. Una familia que se ve vilimpediada, como tantas familias, por la guerra civil, por el exilio, por la inmigración posteriormente. Y, por lo tanto, lo que vamos a hablar tiene mucho que ver conmigo, ya que, si bien en mis inicios jamás pensé ser cantaor flamenco, no tenía, ni sé si tengo todavía la vanidad suficiente como para, se requieren estas cuestiones, fue más bien un proceso de amigos que me apuntan de pronto, porque soy el que canta en todas las reuniones, me apuntan a algunos concursos y voy ganando concursos. Es la manera de pagarme mis estudios universitarios y posteriormente, bueno, pues sí, surgen las giras por Japón, por Estados Unidos. Y yo que estudié mi primera carrera de traducción e interpretación, porque me gustaba viajar, resulta que fue con el flamenco, con esta música maravillosa que nace en Andalucía, como veremos ahora, como consecuencia de todo ese crisol y amalgama de pueblos, de culturas, religiones, es muy importante también el peso de la religión, y sobre todo de acentos, pueblos, culturas, que han acrisolado el sur de la península ibérica, los territorios del Al-Ándalus, a lo largo de los siglos, ¿verdad? Y les digo que tiene mucho que ver conmigo, porque el flamenco, mi concepción de flamenco es una concepción absolutamente obrera y una concepción absolutamente social. Decía el grandísimo escritor, emparentado con una familia de grandes artistas, Rafael Cansino-Sassens, que todo lo social aboca a lo flamenco, o ambas no son nada. Y yo me nutro dentro de esas teorías. También como Chekhov, pienso que la originalidad de los artistas no está tan solo en su arte, sino en cómo piensan. Y creo que todo ese compendio de cuestiones, de tantas citas, como encontramos en torno al compromiso político-social de los artistas en general, en el flamenco encuentra una de las mayores expresiones. Verán, el flamenco es una música, voy a seguir algunas notas porque tiendo a contar quizá e irme del tema, pero van a ver qué apasionante y qué lindo es. El flamenco es una música que nace en los estratos más humildes del pueblo andaluz. Nace en Andalucía. Por lo tanto, quien les diga a ustedes que la trae el pueblo gitano, les miente como un bellaco. Que les diga a ustedes que la trae el pueblo no gitano, también les miente. ¿Por qué? Porque ni los gitanos ni los no gitanos de Alemania no cantan flamenco. Ni los de Italia tampoco. Ni los de Hungría, siquiera, donde tantos asaltamientos gitanos hay. Ni se parece siquiera. Ni los de donde ustedes quieran, no. El flamenco lo cantan únicamente los andaluces y las andaluzas, especialmente en el siglo XVIII-XIX, y ya posteriormente se extiende por el mundo entero hasta llegar a nuestros días. Y nace de unos orígenes muy, muy humildes. Los estratos, las capas más populares. No cantaban los condes ni los terratenientes. No, no. El flamenco nace entre, como les digo, los estratos más populares de la sociedad. ¿Y qué sociedad es esa? ¿Y dónde nace el flamenco? Pues nace y se perfila especialmente en el siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX, en un siglo que fue absolutamente convulso, como ustedes sabrán, en cuanto a lo político y a lo social, y también en lo económico. Un siglo de transición de un modelo feudal, y ahora estoy haciendo mías unas palabras del amigo Rubén Pérez, un modelo feudal, a una sociedad precapitalista. Entonces, al final tenemos que volver siempre a las teorías de Althusser o a las teorías de mi querido y añorado Juan Carlos Rodríguez, cuando decía que yo que nada escapa, aquí también es granchi, ¿no? Absolutamente nada escapa a la ideología. En este caso el flamenco nace en esas circunstancias y vemos que las primeras letras de flamenco, por ejemplo, voy a citar algunas, ¿a qué me traen la libertad carceleros despistados si en los libros del penal la vida se me ha quedado? Ya reflejan una situación de pobreza, una situación de marginación, una situación en la cual los ricos y los poderosos tienen más no merecido, es decir, las letras flamencas, que aquí daría para otra conferencia, es decir, la lírica popular andaluza en la que el flamenco hunde sus raíces, porque hablamos del cante, pero también el baile y la guitarra son expresiones poéticas que se basan incluso en el cante, es una lírica altísima en la que hundieron sus raíces, también por supuesto Federico, Luis Cernuda, los machados, Miguel Hernández, y un largo etcétera. Mare diga luz tal juez, que mi causa finalice, que en las manos de los jueces las causas echan raíces, que el pueblo cantando las injusticias, porque hablan sobre todo de ausencia, de justicia, y nos encontramos también letras como por ejemplo esta que dice, al pasar por un barranco, dijo un negro con afán, Dios mío quien fuera blanco aunque fuera catalán, hay ideología en todo eso, fíjense, esto lo rescata el flamenco, se graba y se canta por bulería, al pasar por un barranco, dijo un negro con afán, Dios mío quien fuera blanco y aunque fuera catalán, y aunque yo analizo la letra y pienso que se canta especialmente en los años 20, cuando el fuerte anticatalanismo que surge en la dictadura de Primo de Rivera, pero esto viene de muchos antes, viene de aquellas idas y vueltas hacia las colonias en el siglo XIX, pero posteriormente hacia Cuba y hacia países independientes donde sigue habiendo ciertos vínculos y los catalanes tenían muy mala fama de esclavistas, porque hasta 600.000 esclavos llegaron a comercializar en aquellas costas, allí en de los mares, por lo tanto, ahí tenéis de nuevo componentes ideológicos en las primeras letras del flamenco, porque si bien nace en los finales del siglo XVII y coge forma en el XVIII, en el XIX, es donde ya se engrosa como un arte amplio, variado, con estilos, con baile, con la guitarra, aparece el baile, y es en el XX donde ya se consagra, ¿verdad? Por lo tanto, el XIX, cuando toma forma, es donde coge todos estos matices políticos y sociales, veréis, morito soy, morito soy de Triana, y no se vende a cualquiera el moro de esta morera, y no se vende a cualquiera porque a mí no me daban la gana, morito soy. Aquí hay ideología también, aquí hay pensamiento que merece la pena muchas veces analizar, porque son letras que pasan ahí en el acervo letrístico del flamenco como si nada, pero sí que hay detrás de un pozo interesante de rebeldía, ya lo decía el gran Alfredo Grimaldos que desapareció para nuestra desgracia hace apenas una semana, y yo les conmino a ustedes, si les interesa el tema, a que lean un libro maravilloso que se llama Andalucía, su comunismo libertario y su cante hondo, escrito con una bellísima lírica, prosa, pero parece prosa poética por los hermanos Pedro y Carlos Cava, que eran dos extremeños, uno de ellos guitarrista, posteriormente estarían en la guerra, pasarían también por los calabozos y emparentan el nacimiento del flamenco con el surgimiento del comunismo libertario que sacudió Andalucía, especialmente en el siglo XIX. Y antes les decía que tiene mucho que ver con esa impregnación y por eso yo creo que el flamenco es una música que nace como les digo en las clases más populares andaluzas, unas clases que vienen de muchos años del feudalismo, de sufrir las embestidas del tiempo, de sufrir a los terratenientes, de sufrir a los caciques, de sufrir la ausencia de libertad, la ausencia de derechos, de conocer nada más que el trabajo y todo eso, esa catarsis que llaman los grandes escritores, esa catarsis absoluta que se produce en el flamenco es sin duda en esas primeras manifestaciones como una especie de búsqueda de libertad, ¿verdad? Pero a lo largo del siglo XIX como les digo y aunque trataremos algunos temas posteriormente como el ateísmo y la religiosidad que me ha parecido muy interesante, a lo largo del siglo XIX sobre todo toman forma la música proletaria que yo llamo dentro del flamenco, es decir, los cantes de los trabajadores que son sobre los que se configura el cante flamenco, desde los cantes de la gente del campo pregones del campo campes por temporeras cantes de la tría son cantes ya flamencos vienen de la folcloria pero ya se hacen flamencos los cantes de los mineros los cantes de las mujeres que venían a Abas en Málaga conocidos como Avera los cantes de los marineros cantes de la fragua cantes de herreros cantes de fruteros prácticamente todos los gremios de trabajadoras y trabajadores del siglo XIX encuentran su acuño musical en los cantes del acervo flamenco y sobre esos cantes especialmente los mineros y los de fragua que son los más potentes sobre esos cantes se asienta gran parte del edificio musical del flamenco del que luego dirían músicos como Stravinsky o músicos como Manuel de Falla que es una de las músicas estoy parafraseando de origen popular más ricas y variadas y nobles del mundo entero de cuantas se haya estudiado en el mundo entero eso lo hicieron o lo crearon personas que no sabían leer ni escribir mujeres y hombres que no habían pasado no sabían alfabetizado pero que tenían aquello que decía Federico García Lorca cultura en la sangre en ese sentido el flamenco nace de la música proletaria andaluza y después como les digo a lo largo del siglo XIX encontramos la mayoría la mayor parte de los episodios que se dan cita en este siglo desde bueno desde por ponerles algún ejemplo la invasión napoleónica es uno de los temas que más se trata y más se canta en el mundo del flamenco pero ya no solo la invasión napoleónica nos podemos ir a esos bandoleros a esos guerrilleros de la sierra como José María el Tempranillo como digo corrientes que eran cantadores también y que fueron una especie de héroes del pueblo es decir veréis vemos a través de las letras del flamenco como los cantadores y las cantadoras de la época especialmente que son los que nos dejan testimonio lógicamente ni el baile ni la guitarra hay nada escrito ni documentado como esos cantadores y esas cantadoras tienen ya una forma de pensar y es el eco del pueblo y se decantan por los liberales en contra del absolutismo en la mayoría de los casos veremos algunas muy pocas letras que en definitiva también se escribían o las escribían los troveros y poetas populares de la época pero la mayoría de las que nos encontramos y que han trascendido y que todavía se siguen cantando hoy tienen que ver con bueno pues con esa búsqueda de la libertad y con ese estar cerca de de los liberales por ejemplo sobre Napoleón hay muchos cantes en Cádiz porque saben ustedes que fue en Cáy donde no pudieron pasar los franceses y canta por seguidillas y canta especialmente por alegría el gran Pepe Botella puesto en un árbol ha bailado esta noche un buen fandango un baluarte invencible en la isla de León porque con los gaditanos ay no pudo Napoleón Napoleón Bonaparte con su escorta y no llegaron al barrio ay de la victoria eso se sigue cantando todavía hoy bien hablamos de bueno de la invasión napoleónica pero también los carlistas y los isabelinos esos encuentros desencuentros que hubo duro tiene el corazón don Carlos viejo cruel y solo seis años cuenta niña inocente Isabel el día 3 de diciembre a un buen pueblo federal le hicieron traición y muerte los de la unión liberal esto se cantaba ya en el flamenco en aquella época los carlistas en el monte van diciendo viva Dios vamos robando y matando que esta es nuestra religión hay letras también antibelicistas los soldaditos de España están cayendo a millones para sacarle las castañas al conde de Romanones saben ustedes que las criaturas los pobres no podían librarse de las guerras en aquella época de hecho hay hasta incluso carteles de los primeros carteles en los cuales los cantadores hacían beneficencia espectáculo de beneficencia para librar a sus propios hijos de ir a las guerras de otros que es lo que se cuenta definitiva en las letras si Dios me saca con bien del servicio militar haré cuenta que me he muerto y he vuelto a resucitar se le temía mucho también a la mili la primera guerra de África al pie de Sierra Bullones una morita decía ya viene la flor de España ya dio fin la morería veréis que esta primera guerra de África es una guerra de mucho orgullo porque se empieza agrandando posteriormente la segunda guerra de África ya a principios de siglo XX veréis que las letras son totalmente distintas de las costillas de un moro me atrevo a formar un puente para que pase la España y su ejército valiente la movilización de hombres que con motivo de la guerra de África en 1869 dio lugar a que se cantara en Sevilla lo siguiente hacerlos de papel blanco muchachas si queréis novios que los mocitos de ahora se los llevan para el moro bien las minas las revueltas mineras esos héroes del pueblo como eran Riego por ejemplo especialmente Riego salgan los santitos de San Juan de Dios papel y limona palentierro o de Riego que va de por Dios ir de por Dios y muerto ir de cuerpo presente el día que en capilla metieron a Riego los suspiritos que daban sus tropas llegaron hasta el cielo el día que mataron a Torrijos también Torrijos aparece el valiente se amotinó la gente y los cielos se nublaron y a Torrijos le tiraron camisas embreadas por ver si se entregaba y Torrijos no se entregó no me entrego a vosotros será bajeza mía yo perderé mi vida pero mi honra y mi honor no también se habla de la primera república Toítal sus legiones viva Prín y el gran topete Toítas sus legiones viva Emilio Castelar que es contrario a los borbones y se ensalza a personalidades que bueno un pueblo prácticamente ágrafo sin embargo tiene el oído suficiente como para saber quiénes les es más agradable la adhesión además a esa primera república llegarían mucho más tarde llegarían con sus letras hasta mucho más tarde la republicana es la luna republicano es el sol republicana es la tierra republicano soy yo o esta por ejemplo que la recoge Ramón Sender y que dice quieres marín que yo cante al clero y la monarquía no comprendes ignorante que esa opinión no es la mía que vaya el nuncio y las cante es decir nos encontramos también por supuesto letras salzando a Mariana Pineda a los bandoleros que les decía antes por ejemplo Diego Corriente yo soy aquel que a nadie temía aquel que en Andalucía por los caminos andaba aquel que a los ricos robaba y a los pobres socorría por los arcores del viso siete bandoleros bajan Tragabuche Juan Repiso Satanás y el Malafacha las injusticias que se cometían especialmente con la gente más pobre y hay un apartado aquí que yo dedico tanto a Silverio grandes cantadores como al Pillayo míticos cantadores de Málaga uno y de Sevilla otro que ambos se van voluntarios uno a la guerra de Cuba mientras el Pillayo va por las levas de preso porque estaba preso a la guerra de Cuba luego en una entrevista en 1910 en 1919 perdón se considera republicano de los FETEM y Silverio Franconetti que fue a la guerra de Uruguay y fue además como voluntario y allí cosechó una pequeña fortuna que luego la invirtió en crear uno de los grandes y primeros cafés cantantes en Sevilla por lo tanto muy por encima hemos visto como cuando toma forma el flamenco muy por encima porque esto lógicamente es mucho más largo las cantadoras y los cantadores hacen especialmente letras reivindicativas por supuesto que era la época de los señoritos y por supuesto y aquí hay ideología también y me baso de nuevo en las teorías de Juan Carlos Rodríguez cuando habla de la poesía burguesa también existe un cante que quiere agradar los oídos de los señoritos y por lo tanto cogen bueno pues letras que tienen más que ver con lo religioso que tienen más que ver con el ideal de belleza de la época mucho más demagógica y en contraposición a esas que llegan pero no tanto como estas como la fuerza que nos llegan hasta nuestros días encontramos una posición clara y verdadera ideológica de un pueblo en conjunto que es el que canta a través de sus cantores a través de sus rapsodas a través de sus cantadores y que tiene su máxima expresión en el flamenco y luego llegamos a principios del siglo XX ya el flamenco está consagrado ya se consideran grandes artistas aunque la generación del 98 intentó hundirlos a los artistas flamencos ahí hay grandísimos escritores de una talla gordísima como fue por ejemplo Eugenio Noel que consideraba el flamenco una de las causas principales de la decadencia en España decía que Alemania iba bien porque no había flamenco allí ni cante flamenco verdad también es verdad que ellos emplean el flamenquismo con la fiesta de los toros a la cual consideran una salvajada ya en aquella época bien y nos encontramos por ejemplo a un mítico Juan Breva de quien decía Federico García Lorca que tenía voz de niña y cuerpo de gigante con una amistad profunda con Alfonso XII inicialmente y posteriormente con Alfonso XIII que incluso llega a apañarle como se decía en esa época una paguica nos encontramos con otro cantador fundamental en la historia del flamenco que es el mochuelo fíjense la serie de datos que les voy a ir dando que graba un tango político en 1910 por cierto un tango bastante conservador pero ya tienen ahí la ideología impresa todo esto amigas y amigos que nos estáis escuchando todo esto porque se ha dicho durante mucho tiempo que el flamenco y los flamencos como que es aséptico del punto de vista político como que son del sos que más calienta entonces todos estos datos vienen un poco a refutar esa teoría yo demuestro intento demostrar lo mismo que Gerard Stengel lo mismo que el desaparecido Alfredo Grimaldos lo mismo que José Luis Ortiz Nuevo Cristina Cruces Juan Berjillo Juan José Telles y un largo etcétera de autores demostrar que ha habido ideología y que hay ideología dentro del propio cante flamenco distinto sería hablar de partidismo político o de politicismo pero ideología sí que la hay nada escapa a la ideología en fin ese mochuelo grabando en 1910 que es el tango político o la rubia de Valencia que reclama ya una república en 1910 también luego como les digo ya en el siglo XX el desastre de la guerra de Marruecos ya no es lo mismo quien quiera tener marío vaya a la guerra y lo gane como yo he ganado el mío este es uno de los cantes que hace la niña de los peines lo sacan del carabozo lo llevan en medio de allí lo llevan al moro y en el moro morirá ya veis que las letras son mucho más dolidas y yo he sentido una voz dolorosa y allá por tierras africanas cayó un soldado en el suelo diciendo papá y mamá yo en esta tierra me muero este es el famoso soldado en Melilla que cantó el niño de la huerta por milonga a mí me habían sorteado con el hijo de un millonario y a los dos nos había tocado Melilla y como el otro tenía dinero se había quedado servido en Sevilla que es desgraciado el hijo del obrero fijaros que fuerza que expresividad que capacidad de análisis político hay en esta letra dicho de una manera poética aunque Melilla me lleven a pelear con el moro es trabajito perdido porque me vuelvo a venir por el camino que me he ido en fin surgen también las primeras asociaciones de flamenco y hay una mujer guitarrista mujer guitarrista en un mundo tan machista como era el flamenco en aquella época sin embargo las mujeres flamencas eran absolutamente libres en aquella época enfrentándose por supuesto a su tiempo Adela Cubas es la que lidera esas primeras asociaciones ya en 1922 Federico García Lorca Manuel de Falla intentan rescatar porque era la época de la ópera flamenca se le había dado mucho de nuevo la ideología es decir el gusto imperante de las clases que pagan de las clases pudientes las que acuden a los teatros es lo que hace que de alguna manera pues se pase a unas letras y a unos estilos que musicalmente también tenían mucho más que ver con ese gusto remplón y simplón de la burguesía de los señoricos de la época y en 1922 aquí en Granada desde donde les estoy hablando la ciudad de la Alhambra en el mismo patio de los aljibes de la Alhambra los días 13 y 14 de junio de 1922 organizan Federico Manuel de Falla Juan Ramón Jiménez gran parte de la orbe intelectual de la generación del 27 en contraposición a la del 98 que odió el flamenco se enamoraron profundamente del flamenco salvo en el 98 los machados que fueron unos grandes flamencos bien Primo de Rivera fue bastante flamenco era de Jerez era muy aficionado al flamenco al se le debe la nomenclatura de ópera flamenca porque pagaba menos el flamenco si se llamaba ópera la ópera pagaba un 6% el impuesto y el flamenco bastante más y de hecho fue padrino artísticamente hablando de Luis Marevilla y de algunos cantadores a Primo de Rivera se le conoció también una amante que era una medio prostituta y artista flamenca de la cual también hacemos referencia en algunas de nuestras investigaciones y así llegamos hasta la segunda república donde sí que encontramos un absoluto un absoluto una absoluta perdón identificación con la causa de la segunda república quizá venía arrastrada desde la primera en el mundo del flamenco aquí hemos contabilizado más del 95% de los artistas que toman partido por la república muchos de ellos como veréis de los artistas flamencos me refiero siempre que les hable aquí es decir lo mismo que tomaron a los bandoleros aquellos que le robaban a los ricos para dárselo a los pueblos como héroes del pueblo valga una redundancia aquí son Galán y García Hernández los que se hacen con ese mérito sin lugar a dudas cuando se sublevan la guarnición de Jaca unos días antes y son aplastados por el gobierno berenguer en Jaca murió el valor y aquellos dos hombres buenos en Jaca murió el valor los vimos de padecer por culpa a los asesinos del gobierno de Berenguer es uno de los fandangos que se cantaba y se grabaron en la época en abril se proclamó la república española en abril se proclamó la bandera que en árbola por la que el pueblo luchó tres colores a crisola es decir aquí encontramos ya los cantadores cuando se proclama la república grabando cantes republicanos que encontramos mucho además en aquella en aquella época en el cielo manda Dios en el infierno quien puede en este maldito mundo el que más dinero tiene es una letra también de la época en fin la segunda república como les digo nos trae también además el libro de los hermanos cava del que les he hablado antes Andalucía su comunismo libertario y su cante hondo la copla andaluza de Rafael Cansinos Asens donde analiza la copla andaluza como el cante flamenco también muy recomendable y a cantaores y a cantaoras como la mítica niña de los peines aquella que acuñó el canto de Triana Triana qué bonita está Triana qué bonita está Triana qué bonita está Triana cuando le ponen al puente bandera republicana después cuando entró la dictadura la bandera no era republicana sino bandera gitana hubo mucha censura la niña de los peines grabó varios temas republicanos durante la guerra además participó con el socorro rojo le pilló en la zona republicana y fue una mujer que se enfrentó a su tiempo y por estar señalada siendo la más grande cantadora de todos los tiempos amiga de Federico García Lorca musa de Julio Romero de Torres una mujer que es mito totem en absoluto en el mundo flamenco y fue consciente de que ella venía de una familia gitana pobre algunas de sus letras lo dicen la bandera de mi patria es como el sol de un buen día dice señores soy española yo nací en Andalucía que en el mundo es la región que tiene más alegría se refería a la bandera tricolor en esa en esa en esa época también nos encontramos ejemplos como el de Manuel Vallejo que se pasea durante los años de la república en una furgoneta de la CNT y que graba los primeros fandangos republicanos al grito de viva España después de escuchar el himno y al grito de viva España canto un fandango gitano y en él llevo puesto el alma como buen republicano murió Hernández y Galán por la libertad de España un minuto de silencio por los que ya en Gloria Están suplico en este momento Manuel Vallejo grabó los primeros fandangos republicanos en la casa ahora lo digo gramófono en Barcelona durante la república el secretario del partido comunista José Díaz secretario mítico de aquellos años fue un grandísimo seguidor de Vallejo incluso vino un tal Kater Benkov desde la unión soviética mandado por por el gobierno de la época a establecer relaciones con un incipiente todavía partido comunista y lo llevan a escuchar a Manuel a Manuel Vallejo una de las grandes anécdotas también Angelillo sería un cantador absolutamente republicano que como veréis después se va al exilio uno de los grandes nombres del exilio el cantador Guerrita Guerrita confundido a veces con el torero Guerrita que era absolutamente fascista y más reconocido y que en sus speech de la época ustedes pueden buscarlo en algunos periódicos él decía que a los obreros había que explotarlo y que los terratenientes debían conservar su tierra aunque no las labraran de matiz este y color este Guerrita España tiene bandera amarillo rojo y lila colores que son de amor juntarse a nuestra fila dos héroes republicanos en jaca se revelaron que lucharon con afán por salvar a nuestra España García Hernández y Galán también Fanegas cantador murciano al igual que Guerrita grabó varios fandangos republicanos el día 14 de abril la fiesta nacional el día 14 de abril y vino la revolución cansado de tanto sufrir y el pobre pueblo español fíjense que letras más absolutamente políticas yo creo que pocas músicas de la época o pocas letras eran tan absolutamente vinculadas desde el punto de vista político a España mi patria libre está poder el mundo entero fue este teatro del crimen que paga al usurero en jaca mataron a dos hombres por tener su ideal eran el gran capitán Hernández y el gran capitán Galán o sea fíjense hasta qué altura de implicación política llegan los cantadores el chato de las vendas que grabó varios cantes grabó varios cantes absolutamente republicanos y uno de ellos hablando de una España federal era muy gracioso entre otras cosas y fue fusilado posteriormente en la guerra civil por sus causas republicanas Manolo Fregenal que al igual que el carbonerillo o el niño del museo eran cantadores republicanos Curro Casamía el padre de la niña de la puebla que compone unos campanilleros libertarios ahora que estamos en tiempos de en tiempos de Navidad conviene cantarlo por los campos de mi Andalucía los campanilleros de la libertad van luchando gritando y cantando los campanilleros de la libertad y en la carcetan sin comida anarquista que un día la España esclava querían libertar díganme ustedes si no hay compromiso político y si los flamencos eran del sol que más calienta como dicen algunos autores que por supuesto tienen su propia ideología y que dicen esto porque les interesa decirlo es decir campanilleros anarquistas que cantó la niña de la puebla siendo joven el algabeño que fue fusilado Anita Sevilla que por ser hermana Anita Sevilla además de cantaora y gran cantaora y una mujer consciente una mujer de su tiempo por ser hermana de un banderillero llamado el Nili que ocultó en su coche al alcalde de Madrid para llevárselo ya al exilio rumbo a Valencia la quitaron su nombre desapareció de todas las carteleras y de todo incluso de los créditos de las películas de cine que había grabado durante la república y tuvo que exiliarse porque la podían haber matado tuvo que exiliarse en México el niño de la huerta héroes republicanos son Hernández y Galán héroes republicanos España como un volcán llora hoy por sus hermanos que en su corazón están quien más Antonio Chacón Ferral que fue el padre flamenco del punto de vista flamenco el padre musical de Blas Infante el que inició a Blas Infante en las cuestiones del flamenco y que fue fusilado también Curruco de Algeciras cuya historia merece la pena detenernos porque siendo el cantador uno de los cantadores republicanos por antonomasia por ejemplo este fandango tan conocido suyo hay un grito de libertad Dios Galán y García Hernández un grito de libertad temblaron el trono y la corona y cuando lo hicieron triunfar la república española o triunfante nuestra bandera lleva una franja morada la conquistó España entera por Hernández y Galán rompió España sus cadenas pues este hombre el Curruco de Algeciras fue apresado cuando entran las tropas nacionales por el norte de África lo pillan en Algeciras gracias a un amigo suyo médico falangista le conmuta la pena de muerte y fíjense lo que son las cosas es obligado a combatir con los nacionales y muere por fuego por fuego del ejército que cantaba sus coplas en la batalla del Ebro y allí está enterrado Niño de Casaya el Cojo de Málaga y veremos muchísimos casos que incluso en la guerra civil el propio Tomás de Antequera va a cantarle o Lola Cabello van a cantarle a los republicanos en las batallas en el frente de Teruel en el Ebro Angelillo o también encontramos que no sé si verán ustedes bien este cartel que aunque está al revés se llama los faraones antifascistas que también en la Valencia de los años de la guerra iban a cantarle a las tropas republicanas Pedro Grau Dauzet el Chato de las Ventas Anita Sevilla serían de los protagonistas en esa época también el Niño de Almería que combate en filas republicanas o Don Juan Santa Cruz un ingeniero un poderosísimo ingeniero en Granada casado con una gitana del Sacromonte de la familia de los Amaya que también es fusilado por sus ideas republicanas y que en Granada construyó ni más ni menos que algunos de los pantanos que todavía siguen hoy o la carretera a la sierra Corruco de las Sierras como les digo mueren ahí y una mujer llamada Rita la cantaora que seguro que ustedes han oído hablar mucho de ella muere por avatares de la guerra civil también en un bombardeo Luis Yance es zapaleado en Madrid Juanito Valderrama tiene que cavar fosas en el frente de Martos en Jaén cantaría también para las tropas republicanas Chaconcito muere defendiendo Madrid el cantaor Chaconcito que lo llaman así por imitador de don Antonio Chacon muere en el frente de Madrid defendiendo Madrid el niño de Marchena junto con el cojo de Málaga Juanito de Marchena también participan en la guerra civil el propio Salvador Valverde y nos encontramos ya que cuando Luis Caballero muy importante también el nombre de Luis Caballero que estando en el calabozo ve como su madre desde la reja de la cárcel todos los días venía a traerles de comer a su hermano y a él por militancia comunista ya en la época y por haber participado en la guerra y uno de los días ve como la mujer viene vestida de luto y supo ese día que ya habían fusilado a su padre grandísimo cantador y caballero haciendo honor a su apellido o Antonio Mairena que con varias pistolas apuntándole es obligado a cantar el cara al sol son muchos los nombres Frasquillo El Feongo muchos los nombres de mujeres y hombres artistas flamencos que forman parte primero de la defensa ultranza de la república y segundo en la guerra civil y muchos de los nombres de los muertos ahí tenemos a Chaconcito tenemos a Rita la Cantadora tenemos a a Varguitas un guitarrista tenemos también a Juanito Valderrama en su memoria habla de muchos de ellos con Ruco de Algeciras El Chato de las Ventas Fusilado y un largo etcétera al exilio se fueron la argentinita gran amiga de Federico García Lorca Angelillo Carmen Amaya la gran bailaora la bailaora que entonces ya era mítica el asesinato de García Lorca infundió mucho miedo en sus amigos en sus más allegados Sabicas también el grandísimo guitarrista se iría al exilio vía Marsella posteriormente él moriría ya en Nueva York incluso el niño de Utrera Esteban de Sanlúcar grandísimo guitarrista de Sanlúcar de Barrameda niño de Caravaca Luisa Triana que todavía vive hoy y forma parte del exilio ella se va en este caso a Estados Unidos y algunos artistas incluso llegan a cantar y a trabajar en Hollywood como refugiados México acogió a muchos de ellos entre ellos Anita Sevilla el gran Antonio el bailarín y su pareja de entonces Rosario el pena hijo Carlos Montoya estos se van a Argentina que también acogió a muchos el saxoforista cuando hoy hablan de las fusiones ya a principios del siglo XX se fusionaba Don Ramón Montoya la guitarra y Fernando Vilches con saxofón jazzístico español en este caso pero jazzístico fusionaban música el grandísimo guitarrista Mario Escudero el muy conocido cantante sobre todo pero también había hecho sus pinitos en el cante flamenco Miguel de Molina José Greco y así hasta un largo etcétera la dictadura no era amiga del flamenco porque el flamenco es esa música como les digo sin parangón en el mundo entero que nace en las entrañas del pueblo y que es absolutamente contestataria al poder y por supuesto contraria a una dictadura y en este caso una dictadura como es la de la del general Franco muchos artistas mueren de hambre en la posguerra son muchos los que mueren de hambre y algunos inteligentes incluso viniendo de estar en la cárcel como Juanito Valderrama consiguen salir a flote y meter a cantadores republicanos denostados en su compañía y darles de comer pero fueron años muy 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 difíciles en los que las bueno apenas pudieron este vivir y sobrevivir en las fiestas de los señoritos porque de los señoritos que tenían paladar y buen gusto porque el flamenco no era bien bien visto por la dictadura posteriormente Manolo Caracol que deja un poco atrás su origen también tenían que vivir sobrevivir y Lola Flores formaría una pareja artística que se consideraría como flamenco sin serlo es como hoy cuando hablan de Rosalía y todas esas cosas sin serlo aunque sean historias distintas que sí tiene mucho más que ver con el gusto del nacionalcatolicismo tanto en las letras como en la composición musical orquestada en la mayoría de los casos y por ahí empiezan a haber algunos pequeños brotes de flamenco pero hasta los años 60 que surgen los festivales el flamenco está prácticamente escondidos en los cuartillos hay un caso increíble hay una letra flamenca que dice yo tengo un hijo perdido si Dios no lo remedia yo voy a perder el sentido que todos se le atribuimos a Juaniquí de Lebrija el grandísimo grandísimo cantador Juaniquí de Lebrija que había nacido en Jerez pero vivía en Lebrija y nadie sabía qué quería decir hasta que el Ateneo del Cuervo nos ha descubierto a todos que esa letra se refiere a Casto Moreno Vargas hijo de Juaniquí de Lebrija un gitano anarquista que aprendió a leer que aprendió a escribir que se procuró una cultura maravillosa y que formó parte de las misiones pedagógicas de la república que combatió y que nada más llegaran las tropas nacionales allí lo sentenciaron a muerte y cuando fueron a fusilarlo cuando fueron a fusilarlo el que parece ser que el que fue a fusilarlo había sido alumno suyo y como era un hombre tan bueno tan dadivoso no apretó el gatillo y cayeron sobre él los muertos de tal forma que pudo escaparse se fue a Málaga la familia no supo nada de él durante casi dos décadas y acabó volviendo al pueblo y acabó enseñando a leer y a escribir ya con otro nombre con nombres falsos a muchas personas que todavía hoy lo recuerdan por eso cuando la guardia civil después de fusilarlo supuestamente van en busca de Juaniquí de Lebrija a preguntarle que dónde estaba su hijo aquel gitano en su choza de Lebrija salió cantando de tal manera tengo un hijo perdido en su cante por soleá que dicen que la guardia civil se fue asustada del jipío que había soltado aquel hombre cantando fíjense que historia más triste pero a la vez más interesante en fin fueron años muy duros años donde los flamencos conocieron también el destierro donde conocieron el exilio como digo donde conocieron las cárceles donde conocieron los fusilamientos el gran Macandé por ejemplo se volvió loco de la miseria y de su hijo mudo pero aunque quisieron pagarle él nunca quiso cantar delante de los militares fascistas que en Ceuta lo quisieron contratar o Pericón de Cádiz que por haber cantado letras republicanas hasta dos veces vinieron a por él los falangistas y resultaron son anécdotas muy graciosas pero quizás nos lleven mucho tiempo de contarles Canalejas de Puerto Real Antonio Sevillano Ramón Perelló si nadie conoce a Ramón Perelló seguro que le suena a mi hija calopa y corta el viento o la falsa moneda creadas por este hombre militante comunista pasaron por pasaron por las cárceles los carabozos también Juanito Barea un tema muy recurrente en las letras flamencas que tiene también impronta ideológica y social muchas mujeres viudas en el mundo del flamenco algunas cantadoras con su prole algunas madres de artistas tuvieron que darse a la vida a prostituir su cuerpo para darle de comer a sus hijos porque habían sido viudas de guerra de republicano y eso se cuenta y se canta en muchos fandangos por ejemplo chiquitito que apenas andaba un día sin padre yo me quedé chiquitito y que apenas andaba mi madre se echó a la vía para darnos de comer a mis hermanos y a mí rompió el luto de mis padres que hacía tiempo que guardaba si tu padre te abandona no temas hijo del alma si tu padre te abandona que para darte de comer yo me quedaré sin honra y mi cuerpo venderé las letras muy tristes muy dolías pero el flamenco de nuevo recogiendo con ese testimonio vivo lo que ocurría lo más desgarrador el cantaor Manuel Ávila los hermanos Quero que eran todos cantaores fueron bandoleros que resistieron hasta los años cincuenta y al final acabaron siendo todos abatidos en la granada de aquellos años las cartillas de racionamiento aquí una anécdota que si es graciosa se la voy a contar dicen que pasaron mucha hambre Manolo Caracol y su padre después de haber ganado el concurso en 1922 en el Madrid de aquella época y el padre de Manolo Caracol se dio cuenta que las colas de los racionamientos si decía España una grande libre te daban más un poquito de más ración entonces el hombre llegó se sentó allí y cuando le tocó su turno se puso delante de él y le dijeron usted España 1 España 2 y España 3 soltó gitano pobrecito claro no le dieron nada lo echaron de allí casi a palo es una de las anécdotas que contaba Chano Lovato José C. Pero grandísimo poeta del cante que se quedó prácticamente sin trabajar por haber sido republicano el visco amate que en sus letras de dolor de locura estaba siempre en contra del poder me lo cogen y me lo prenden y al que roba pasa un niño me lo cogen y me lo prenden hay quien roba muchos miles y no lo encuentran ni los duendes ni tampoco los civiles cuánta actualidad hay en estas letras la mentira y la verdad se enfrentaron en la audiencia la verdad salió perdiendo y la mentira ganó en el reino no hay gobierno en fin llegamos a los años 50 y bueno aquí tenemos una anécdota también muy curiosa y es que Juanito Valderrama cuando viaja a los territorios internacionales que eran entonces Orán ¿verdad? especialmente a Tánger donde tantos republicanos aguardaban una intervención de los Estados Unidos para acabar con la pobrecito ¿verdad? para acabar con la dictadura de Franco que jamás llegó la intervención conjunta los republicanos se encontraban a Valderrama y lloraban le decían Juanito que yo estuve contigo en tal batallón que yo te conozco de esto y Valderrama con esa emoción escribió una letra al exiliado pero la camufló como el emigrante aquella famosa de cuando salí de mi tierra volví la cara llorando porque lo que más quería atrás me lo iba dejando seguro que le suenan a muchos de ustedes ¿verdad? bien tanta fama alcanzó Juanito Valderrama con estas letras que el propio Franco el marqués de Villaverde en aquella época lo invita a Antres Franco a una cena familiar para que canten Carmen Sevilla como no Luis Mariano como no otro gran artista ambos ¿verdad? y Juanito Valderrama y Valderrama estaba muy asustado porque él había sido anarquista perteneció a la CNT tenía hasta el carnet y había combatido en la guerra civil en el bando republicano entonces había guardas pardas por allí por todos los sitios y dice que canta el emigrante a petición del marqués de Villaverde y se acerca al marqués de Villaverde de nuevo al escenario un escenario que había allí había varias familias pudientes de la época cercanas a Franco y le dice su excelencia quiere que repitas el emigrante claro se lo dicen con esa frialdad Valderrama dice que pasó el peor momento de su vida porque le caían los sudores a caño a chorro termina de cantarla y le dice el marqués de Villaverde muy serio acompáñame y Valderrama piensa que en ese momento Franco lo iba a mandar pues al paredón directamente y al revés dice que le dio dos dedos y le dijo muy patriótica Juan en eso se quedó Valderrama lo pasó francamente mal y lo cuenta con mucha gracia esa anécdota bien surgen las primeras peñas flamencas de que salió